¿Qué sensación, bueno, de jugar por un equipo grande como Alianza Lima, William? A todo ahora, todo el compromiso por parte mía de vender lo mejor para un club tan grande como este. Siempre voy a dejarme en la cancha, siempre voy a pelear por la camiseta, entregarme al máximo, si es posible hasta tirarme de cara por la camiseta, así que estén tranquilos porque ha llegado un buen profesional del club. Así que voy a tratar de dar lo mejor para mí, para mi familia y sobre todo para el hinchado y para el club. De un momento otro, Miguel Aranjo, te conoces, ¿no? Sí. Han jugado juntos en el Pro Juan Cayo, ¿no? Sí, sí, es un gran amigo amigo, hasta ahorita hablo con él, así que vamos, nos encontraré con viejos amigos. Cuando yo, en particular, mi familia es hinchada de Alianza, todos somos hinchada de Alianza, así que, como te digo, yo soy un profesional y, bueno, sí tengo cariño por Alianza porque desde chico he sido hinchada de Alianza, ¿van a hacer diabluras con Cristian Cueva? Al Cholo sí lo conozco cuando jugamos el partido en la Amistoso, su 20, así que vamos a ver que, como te digo, ahora luchar para tratar de buscar un lugar en el equipo, así que trabajar duro no más para eso, a ver si así como dicen, hacer diabluras juntos. Siempre, bueno, ahora la meta es salir campeón porque hasta ahora no lo he hecho y espero lograrlo este año con Alianza, creo que hay un gran grupo y por los nombres que he visto y a dar duro pelea como el año pasado. Gracias. 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 Gracias.